Voy a dar tiempo a él, porque Elías, un, dos, tres, ¡cuá! Y entonces, está por nosotros Félix, Mariano, Gustavo, Maquinaria, Alberto, Cristian, Roger, Triviní, Sergio Y como todos los domingos lo esperábamos, llegó adelantando a dos mil, Rodrigo, el potro cordobés Que nos dice, hierba mala ¡Gracias! Esta es la música que está haciendo mover al país y después de dos mil al mundo ¡Gracias! 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 Va a salir prontito El 7 El 7 junto con la revista Paseo Tropical Así es Vamos a ver que Marcela tiene algo Escuchen ahí Yo le quiero agradecer a Claudia Villa La mocha tucumana Que ella le mandó fácil 30 e-mails a Mariano Así que le vamos a dar entrega del e-mail Porque esta chica por favor Nos pedía, tomá Mariano Muchas gracias Un ganador Mariano, es terrible Bien, vamos Seguimos con Rodrigo El Potro Cordobés Ahí está, la música del palo, bien fuerte Rodrigo El 6 en el teatro 1, 2, 3, ¡ya! ¡Toma! ¿Cómo le digo a mi mujer que? Que ya No, no la quiero más ¡Nunca más! Para la orilla Es el duro Para mí A mi casa a volver Después de estar contigo Conociendo Conociendo Mi destino Que me espera Mi mujer Es tan duro Para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Que es a ti A quien extraño Y contigo he de partido Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro cuba Su lugar Que sin ti vivir No puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo Macana aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Cuarteteando así A los mil Es tan duro Para mí A mi casa a volver Después de estar contigo Conociendo Mi destino Que me espera Mi mujer Es tan duro Para mí Pero voy a ponerle fe A este amor Que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir Para el hijo de cojo Para el hijo playo Para mi mujer Que ya no la quiero más Para el hijo de cojo 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 Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo No puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro cuba Su lugar Que sin ti vivir No puedo Vivir Que ya no la quiero No puedo Que sin ti Vivir Atención por favor Para que haya marca Y hablamos a Walter Habla por tenés Pero Walter Vidal Que va a ir a buscar Flavio Vivir No puedo Impresionante Bienvenido Bienvenido nuevamente Que yo Te saludo ahora Te ves así Porque si no te mojo Toda la verdad No, ningún problema Bueno Hay más Rodrigo Para el hijo de cojo Él va a descansar un poquito Y después sigue disfrutando Con los otros A mí va a estar La nueva luna Y más llamados por mil pesos Un programa impresionante Vamos al corte por favor Que no es así Que la vida No hay novio Es solo Sin feira Y así Para la alegría Que llorar 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 No hay novio No hay novio No hay novio No hay novio Gracias.